Hemos tratado de comunicarnos con el alcalde de San José del Palmar para conocer en detalles que ha pasado sobre el tema de vías y ya ha llegado la colaboración del gobierno departamental o del gobierno del Valle del Cauca o del gobierno nacional para que les puedan ayudar a destaponar la vía ya que en su momento el alcalde había manifestado de la cantidad de pérdidas de, inclusive de algunas frutas. Vamos a hablar un poco con Freddy Lloreda que ya lo tenemos en línea sobre este tema. A ver si él conoce en detalle lo que ha comunicado la bancada de diputados del departamento de Antioquia sobre el tema Belén de Bajirá. Doctor Lloreda, buenos días. Rafa. En el hablamento del canal RTB, cuéntenos, ¿conocen de algo del comunicado que ha enviado la bancada antioqueña en el tema de Belén de Bajirá que sigue ellos bastante calientes por este tema? Rafa, muy buenos días, hombre. Muchas gracias. Gracias por llamarme y quiero saludar a toda la audiencia de RTB. Primero quiero, en nombre del departamento del Chocó, informarle a toda la audiencia de RTB que desde la semana pasada el equipo de abogados del departamento que representa los intereses del Chocó en el litigio de Belén de Bajirá radicó un derecho de petición con fecha jueves 16 de febrero ante el director del IGAT a fin de lograr que este instituto proceda a dar cumplimiento al artículo 11 de la ley 1447 de 2011 en el sentido de publicar el mapa oficial del departamento del Chocó. De igual manera, el doctor Ortiz Gutiérrez acoderado del departamento, frente a la visita y a los anuncios que ha hecho el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, Belén de Bajirá, de inversión en Belén de Bajirá, ha interpuesto una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por el presupuesto de Tralimentación de Funciones y ante la Contraloría General de la República por el presunto delito de detrimento pacifonial al haber hecho inversiones en un territorio fuera de su jurisdicción con conocimiento de causa... Sí. Lo escuchamos, doctor Llorea. Sí, fue desbrindada. Y cualquier actuación, después del 23 de marzo, dice que haya autoridades de Antioquia en Belén de Bajirá, puede ser objeto de investigación por las autoridades. Porque, repito, la zona fue debidamente delimitada desde esa fecha así se haya tenido que cumplir con la ley del 1347 de 2011. frente a tu inquietud de los diputados de Antioquia, nosotros desde el departamento del Chocó estamos adelantando no solamente estas acciones jurídicas, sino administrativas que permitan que por vía de derechos se pueda detener la obsesiva y recurrente pretensión antioqueña de no permitir que se cumplan las decisiones de los órganos compatriotos competentes en este litigio que les han dado la razón al departamento del Chocó. Doctor Llorea, con los buenos días. Hoy la discordia, más que todo, se basa ya en la publicación o no publicación del mapa donde Belén de Bajirá quedará incluido dentro del departamento del Chocó. Usted que ha estado al pie del cañón en Bogotá, ¿qué se sabe de la publicación de este mapa? Los tiempos no se han ido cumpliendo. ¿Qué se está haciendo para darles celeridad a este tema y de una vez por todas tratar o terminar este diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó? Pues ya el diferendo para nosotros está concluido. Porque la... el órgano competente para disminuir el asunto era el Congreso y él tomó una decisión el 14 de diciembre. Y ya se pronunció el Ministerio del Interior con concepto emitido hace unos días de que no procede la consulta previa. Y también se pronunció el IGAD anunciando que va a publicar el mapa dando cumplimiento a la decisión del Congreso que reconoció que no existe límite dudoso y en ese sentido los límites descritos de la ley 13 del 47 que fueron verificados en terreno y científicamente por el estudio técnico del IGAD están plenamente vigentes. Y para ello estamos pendientes que el señor director proceda ya al último paso que es la publicación del mapa oficial del Departamento del Chocó y su amovoramiento en terreno que esperamos se produzca en los próximos días. Cuando usted habla de los próximos días más o menos ¿cuántos días son? ¿o cuántos meses son? No, ya le diría que nosotros interpusimos un derecho de petición que tiene unos términos se interradicó el pasado jueves ya están corriendo esos términos hablamos con el señor director del IGAD hace dos días y nos dijo que él se va a ratificar en lo que hasta ahora ha certificado que no hay ninguna posibilidad de que cambie ese concepto porque sería incurrido en un delito y esperamos en medio de que se va a dar su tiempo esperamos que en el marco de estos términos se pueda publicar el mapa a más tardar si no esta semana es decir si no sale el mapa hoy o mañana va a salir la próxima semana Doctor Llorida buenos días conocimos que uno de los representantes antioqueños citó a la comisión quinta de la cámara al director del IGAD eso lo hizo el día 21 de febrero conocen ustedes si el director asistió y si asistió que temas se trataron y si Belén de Bajirá estuvo allí no, no hubo ninguna posibilidad ese es un show mediático de los antioqueños porque estuvimos pendientes y pudimos verificar que se está en sesiones extraordinarias y en el marco de estas sesiones por ordenamiento y de reglamento interno en la ley quinta del congreso no se pueden abordar asuntos que no han sido que no estén dentro de la agenda convocada por el señor presidente por tanto cualquier iniciativa en ese sentido de parte de los antioqueños no tiene cabida en el congreso sino a partir del 16 de marzo que inicia la sesión en ordinaria doctor doctor ahora ya metidos en Belén de Bajirá de lleno pues que las decisiones nos dan una favorabilidad que viene por una población como este un corregimiento como este que pues también la gente está pensando que va a hacer el gobierno departamental con nosotros donde también los antioqueños en su momento hicieron unas inversiones pues mire Rafa la cosa es así de sencillo el gobierno departamental hace ya 17 años creó el municipio usted vio que la nación no le dirigió un peso el gobierno departamental se echó al hombro el sostenimiento de un centro de salud allá y una institución educativa y ha hecho otro tipo de inversiones allá incluso allá funciona un juzgado profiscuo municipal adscrito al distrito judicial de Quindole esa información para demostrarle todo lo que se ha hecho en presencia institucional que a veces se desconoce y ahora la decisión del señor gobernador es proceder a crear el municipio de Belén de Bajina nuevamente y para eso ya integró un equipo técnico que está trabajando en la formulación del proyecto de ordenanza que será presentado el próximo primero de marzo y es mediante que se instalan las sesiones ordinarias de la asamblea departamental esperamos que este proyecto de ordenanza que debe surtir pues el trámite de un referendo para preguntar a la población si quiere ser municipio y que además debe sufrir un control de legalidad por parte del tribunal antes de sancionado por el gobernador esté listo a más tardar en el mes de junio entonces no tenga la menor duda que tenemos de parte de la gobernación del Chocó el comité cívico y las instituciones que nos vienen acompañando en este proceso como el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico como la Universidad del Chocó como la Contraudía de los Departamentos como la Asamblea Departamental la Alcaldía de Riosucio y todas las alcaldías del Chocó los consejos comunitarios y colegios indígenas todas las fuerzas vivas estamos a una en que hay que crear nuevamente el municipio de Vendio de Bajirá para darle la oportunidad a estos conterráneos de que puedan ser los protagonistas de la construcción de su propio desarrollo no se olvide Galeano el único municipio hace 17 años que no pudo materializar sus propósitos fue el municipio de Vendio de Bajirá después de de la serie de municipios que creamos en el año 2000 y que permitieron a muchas zonas del departamento hoy tener una dinámica de desarrollo diferente la planta física que construyeron de pronto los antioqueños quedarían para en su momento el corregimiento o después de la creación del municipio o se tendría que entrar a negociar con ellos mire aparte una base galeano y esta pregunta es muy importante distinguido televidente mire los recursos con que se hizo el colegio y el centro de salud por parte de Antioquia en Belén de Bajirá son recursos de la nación girados en ese tiempo participación de la nación en el sistema para salud y educación sino que lo administró Antioquia con base en que registró la población dentro de su censo por tanto esas inversiones hechas ahí que hizo la nación son inversiones que le quedan a la comunidad y es más las inversiones que haya hecho Mutatá como municipio y la inversión que haya sido el departamento por recursos propios habrá que llegar a un acuerdo con ellos porque habrá unas que se hicieron en el marco de la duda del diferendo otras que se hicieron a conciencia de que ese territorio no les pertenecía pero bueno en resumidas cuentas en un cruce de cuentas entre el municipio de Riosucio y el departamento de Chocó y los municipios de Turbo y Mutatá y el departamento de Antioquia en mirar que se han llevado ellos del Chocó en materia de recaudo de impuesto por ejemplo por derecho por impuesto previal industria y comercio y solicitación a la gasolina que se han llevado ellos en materia de recaudo de regalías por concepto de exportación de plátano y en el tema de madera en un cruce de cuentas Galeano y distinguió televidente Antioquia quedaría desviéndole a Riosucio y al departamento de Chocó sin duda una deuda muy considerable Doctor Llorea vaniéndonos en el ejercicio que se ha hecho con Belén de Bajirá donde usted lo dice ya el diferendo limito que habría terminado hoy que va a pasar con Murindó entendiendo que Murindó está en un asentamiento de Chocuano pero esto fue con consentimiento propio de Chocuano sencillo frente a un mal vecino que no va ni siquiera respeta las decisiones en órganos competentes después de este litigio y ha anunciado irse a la vía judicial frente a un mal vecino pues el gobernador está estudiando la posibilidad de una vez se publique mapa y se cree el municipio y arrancar para solicitar a las autoridades de Antioquia la inmediata reubicación de su población que está sobre el territorio de Chocuano en Murindó pues doctor Lloreda quedamos muy atentos a lo que pueda suceder con todo este tema Belén de Bajirá donde usted ha sido uno de los protagonistas y en cualquier momento lo requeriremos nuevamente para que nos siga contando todo este desenlace que viene ahora ya cuando Bajirá sigue siendo el Chocuco que pase buen día si muy buenos días gracias a todos ustedes y bueno siempre a sus órdenes ahí estaba el doctor Freddy Lloreda hablando del tema Belén de Bajirá y de lo que pueda suceder hacia el futuro y ya están a partir del primero de marzo sería puesto en la mesa para poder considerarlo como municipio ahora lo que sigue se le preguntaba el doctor Lloreda es el tema Murindó que es un corregimiento del departamento de Antioquia pero que por cuestiones de un terremoto que sufrieron se les acondicionó se les permitió que ese asentamiento se hiciera en el departamento del Chocó ahora ver si quieren pertenecer acá hoy lo que sigue ya es mirar cómo Antioquia reubica su municipio señor porque ya nos tienen mal vecino es decir no podemos tener una persona al lado que no nos quiere una problemática grande pero bueno se va aclarando un poco el tema Belén de Bajirada que viene desde hace mucho rato y que por fin así los antioqueños hoy no quieran aceptar que perdieron eso es del Chocó 8 de la mañana 29 minutos hacemos pausa ya volvemos Amables televidentes de la región chocuana están invitados los miércoles y viernes a las 6 pm por el canal de los chocuanos RTB Televisión a que sintonicen nuestro programa con las botas puestas TVO ya sabes hacemos parte de ti Escuela Club Facema Tenis Chocó inscripciones abiertas en los programas de iniciación deportiva intermedio avanzado tenis de adulto y práctica libre atendido por personal especializado en la materia Fabio Serna Machado entrenador internacional avalado por la Federación Internacional de Tenis y André Felipe Benítez poseedores de la experiencia y la eficacia en los procesos de formación integral de nuestros tenistas estamos ubicados en el barrio Ovapo sector Villa Country teléfono 311-718-6579 Escuela Club Facema Tenis Chocó inscritos a la liga chocoana de tenis Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten Rojkovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina más de 4 mil puntos de chance del país para qué giros cuando hay super giros más de 2 mil puntos y con el tiempo Les cuento, para esos cabellos maltratados, esos cabellos que están feos, que no tienen un buen maquillaje, un buen rubor Pues aquí estamos en el Centro de Belleza Cabellos y estamos hablando con su dueña, con Judy Que nos va a contar qué es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros Chicas y chicos, los invito a que nos visiten en la Carrera Quinta, número 2801, en su Centro de Belleza Cabellos Donde podrán encontrar hermosas extensiones, maquillaje importado y nacional, gafas para hombres y mujeres No se olviden, en su Centro de Belleza Cabellos, Carrera Quinta, número 2801 Pueden probarse el maquillaje que van a llegar, porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos Para que ustedes se vayan convencidas de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel Bueno, nuestro cabello es 100% humano, nosotros vamos y cortamos Y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones Centro de Belleza Cabellos, con su maquillaje, ahí sale usted, hermosísima y por qué no, hermoso Clínicas Especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa Garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno Brindando acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios Ofrecemos servicios de resonancia magnética, procedimientos quirúrgicos de tercer nivel ginecobstétricos Atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología, cirugía plástica, cirugía artroscópica y reemplazos articulares Además, ayuda a diagnósticas, ecografías obstétricas y pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales Somos la única empresa que presta el servicio de la paroscopia de segundo y tercer nivel, diagnóstica y operatoria Actualmente, Cobo Mesa y la Clínica Reina Virgen María están ubicados en la calle 18 número 1855 en el barrio Nicolás Medrano de Quibdó Clínica de Especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa RTV Noticias